Y órale muchachos, y cántenle con sentimiento, y acuérdense de Tuxpan, si señor Necesitado, me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber, lo que debo hacer Muestra el camino, que debo seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir, un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez Tú ya viviste, entre los hombres Tú sabes mi Dios, que hoy está peor, es mucho el dolor Hay mucho egoísmo, y mucha maldad Señor por mi bien, yo quiero vivir, un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir, un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizá no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez ¡Gracias!